Quisiera ver Estoy a punto de disfrutar Ya estoy borracho de tu cuerpo Y nena ven que te quiero amar Y si me miras me aceleras Y no me puedo controlar Con el baile de tus caderas Mi mente vuela y me hace escribear Anda niña mueve, mueve tus caderas Con este pasito déjate llevar Tú me pones loco con esa manera Cariñito me te quiero bailar Anda niña mueve tus caderas Con este pasito déjate llevar Tú me pones loco con esa manera Cariñito me te quiero ver bailar Mujer enfríame la mente Que estoy cansado de tanto mirar Quiero acercarme hasta tu vientre Poquito a poco te haré vibrar Me pones mal de la cabeza Ya estoy a punto de disfrutar Estoy borracho de tu cuerpo Mi nena ven que te quiero amar Y si me miras me aceleras Y no me puedo controlar Con el baile de tus caderas Mi mente vuela y me hace escribear Anda niña mueve, mueve tus caderas Con este pasito déjate llevar Con este pasito déjate llevar Tú me pones loco con esa manera Te quiero ver bailar Así, 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 así Mueve la cintura Con la sabrosura Yo sé que tú lo haces Con mucha dulzura Vuelve la cintura Vuelve la cintura Que tú lo haces bien Que con tu hermosura Me voy a la luna Vuelve la cintura Con la sabrosura Yo sé que tú lo haces Con mucha dulzura Vuelve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Que tú lo haces bien Que con tu hermosura Yo voy a la luna Anda niña mueve, mueve tus caderas Con este pasito déjate llevar Tú me pones loco con esa manera Cariñito mío Te quiero ver bailar Cintura de la cintura Cintura de la cintura No me voy a la luna No me voy a la luna Construiré No me voy a la luna 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 Gracias.